Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe en la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi olámparo, de tu risa leve, que es como un cantor Que yo quieto mi herida, todo el tiempo se olvida El día que me quiera, la rosa que me daña Se destina fiesta con su mejor flor Y al viento de la cabana, dirá que ya eres mía Locas las montañas, se contará su amor La noche que me quiera, desde la sombra del cielo Las estrellas seriosas, nos mirará pasar Y un rayo misterioso, arándido en tu pelo Lo siente en la curiosa, que brilla, que es mi consuelo Y un rayo misterioso, arándido en tu pelo Y un rayo misterioso, que brilla, que es mi consuelo Y un rayo misterioso, que brilla, que es mi consuelo